Arroz con leche Arroz con leche me quiero casar Con una señorita de la capital Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Mi ringa mi ronga